¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores. Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor. Comenzamos con el número 5, el manómetro de presión para neumáticos AT-Safe Pro. Tenemos para ti este modelo con un precio que ni siquiera logra superar los 30 euros o dólares americanos con un diseño todoterreno para cualquier ocasión. Ha sido fabricado en materiales de alta calidad según la marca que incorporan el latón especial resistente a la corrosión y herramientas de desinflado de acero inoxidable resistente. Incluye un medidor de presión mecánico de 2 pulgadas y 75 PSI que es fácil de leer y como novedad más atractiva no requiere del uso de baterías. Tiene un tubo Burden manteniendo una alta precisión y un excelente rendimiento durante años y por otra parte es adecuado para todos los vehículos con válvulas Schrader. El medidor de aire del neumático con forma y tamaño inteligente se adapta a tu mano y entre más de 300 valoraciones acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el manómetro de presión JOS. El modelo más económico de nuestra lista se nos ofrece por un precio que supera por muy poco los 17 euros o dólares americanos. Incorpora una manguera de goma reforzada con una boquilla sellada, lo que significa que no se producen fugas de aire, permitiendo que el medidor de presión se selle en el tallo de la válvula rápidamente para ofrecer una medición precisa. Sus baterías dobles de litio proporcionan suficiente energía para un uso prolongado y una vida útil. Aparte son más ligeras y respetuosas con el medio ambiente que las baterías normales. Dispone de 4 unidades de medición diferentes y es un equipo fácil de utilizar con el que solo tendrás que pulsar un botón para encender la herramienta y seleccionar un rango de medida. Su pantalla digital clara e iluminada te muestra la lectura precisa en condiciones de poca luz y entre más de 670 valoraciones acumula 4.2 de 5 estrellas en promedio en Amazon. El número 3 de la lista es el manómetro de presión para neumáticos WZTO. Este modelo se nos ofrece por un precio que se encuentra cerca de los 40 euros o dólares americanos, llegando a quedarse con el puesto del más costoso de nuestra lista de hoy. Incorpora una pantalla digital con excelente precisión y muy fácil de leer. Te ofrece una muy buena visualización tanto en entornos iluminados como en aquellos de poca luz. Incluye 4 tipos de rango de medidas entre los cuales se encuentran el kilopascal, PSI, bar y kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por otra parte, es un equipo multifuncional 3 en 1 con un neumático manómetro, una manguera de goma y un neumático shock, que se integran en una sola unidad permitiéndote inflar los neumáticos y medir la presión simultáneamente. Su manija es de acero inoxidable y entre más de 640 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. ¡Hey! Coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con el número 2, el manómetro para neumáticos o Acer. Bajamos nuevamente el precio de nuestra lista, con este modelo cuyo costo no sobrepasa los 35 euros o dólares americanos. Este manómetro de presión de neumáticos llega con dos adaptadores de 1 cuarto de pulgada, siendo estos un alargador para llegar a válvulas de difícil acceso y un adaptador de latón. Cuenta con un cuerpo robusto hecho con materiales de alta calidad según nos cuenta la marca. Es un equipo capaz de controlar la presión fácilmente que además de permitirte inflar las ruedas, también te ofrece la posibilidad de desinflarlas cuando la presión es demasiado alta para que queden en el punto exacto. Funciona mediante el uso de dos pilas de tipo AAA, las cuales vienen incluidas en el paquete y entre más de 220 valoraciones de compradores, acumula 4.5 de 5 estrellas en promedio en Amazon. ¡Jepe que no se te olvide! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y nuestro ganador de hoy es el patrón manómetro de presión One AMG. Continuamos manteniendo el precio cerca de los 35 euros o dólares americanos, con este modelo que es ideal tanto para coches como para motos y bicicletas. Su construcción de acero inoxidable de alto rendimiento, la manguera de goma duradera y el mandril de aire de latón de ajuste directo garantizan una prolongada vida útil. Por otra parte, la extensión de la válvula de 90 grados permite una conexión de válvulas inaccesibles dentro del neumático. La válvula de purga integrada permite una rápida liberación de la presión de los neumáticos en caso de sobrellenado. Este equipo multifunción también te ofrece la posibilidad de verificar la presión de los neumáticos, así como inflarlos y desinflarlos, y entre más de 900 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas, una muy buena calificación en Amazon, por lo que lo elegimos como el mejor manómetro de la lista de hoy. Jefe, que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que los puedas detallar mejor y conocer sus precios. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Te mando un beso, un abrazo y un saludo. Adictos a las compras, siempre gracias por ver el video.